He venido ahora para presentarme ya a la policía, quiero someterme a derecho. Entonces, por eso, antes de someterme a derecho, quería por favor pedirles si es posible, ¿no?, contar con una garantía para que la prensa conozca que me estoy presentando voluntariamente, ¿no?, y que si pasa algo con mi vida, por favor que sea aquí, y que yo te voy a encargar. La cosa sería que buscamos revuentes porque sería absurdo, porque ellos están hablando voluntariamente, y eso es mejor para las investigaciones, que ustedes lo han calculado, ¿no? Que se encargó de habilitar las 30 hectáreas que fueron finalmente vendidas a un precio irrisorio por órdenes directas de Julio Calderón. Julio Calderón, recordemos, es la persona que ha venido siendo sindicada por diversos testigos como el principal responsable de este acto. Como lo vemos también, la policía fiscal se presentó en América Televisión y capturó al señor Castaño.